¡WAMPUNCHMAN! Gracias a esto podremos conocer mucho más a este interesante héroe. Y bueno, ya con esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo extra está titulado Estrella, haciendo referencia claramente al mismísimo Sweet Mask. De esta manera, como ya mencioné, comenzamos en el concierto de Sweet Mask, diciéndonos, hoy es el día final de mi gira de conciertos para mi nuevo álbum. El ensayo en que puse mucho esfuerzo valió la pena. La multitud está emocionada, he sido bendecido con estas fans. Y el increíble personal, gracias a todos, estoy brillando mucho más que nadie justo ahora. Ni siquiera me siento triste por estar cerca de mi última canción, justamente observando a Sweet Mask y sus fans fuera de control en el concierto. Pero bueno, Sweet Mask continúa diciendo, todas las que hacen contacto visual conmigo son tan adorables. Desearía poder abrazarlas a todas, pero por desgracias solo soy una persona, así que al menos déjenme cantarles sobre el amor y la paz. Estoy agradecido por todo, deseo la felicidad a cada ser vivo de este universo. Así es, Sweet Mask parece ser la persona más pura y noble que he conocido. Pero bueno, en medio de todo el discurso de su concierto, observamos como de repente ocurre una explosión, lo que alerta obviamente a todo el público del concierto, y se preguntan si esta explosión será parte del espectáculo. Pero posteriormente se dan cuenta de que no es así, ya que unos monstruos han aparecido. Y de hecho con esta explosión algunas personas también se han desmayado, entre ellas algunos guardias y héroes, los cuales supongo que estaban encargados de la vigilancia del concierto. Obviamente todo el público se preocupa, diciendo monstruos atacando el concierto de Sweet Mask, el espectáculo se ha detenido, así que no es un acto. ¿Es un verdadero desastre de monstruos? No puede ser, es terrible. Mientras observamos la cara de shock y furia que tiene Sweet Mask, ya que si lo han interrumpido justo cuando iba a comenzar su canción final. De esta forma finalmente podemos ver a los monstruos, los cuales de verdad son horribles, pero bueno estos dicen, así que ese tipo es Sweet Mask. Un héroe idol al que solo le importa la apariencia, incluso entre los héroes, él está en la cima de mi lista. Ese bastardo está en todos los anuncios de la asociación de héroes, también su influencia es como la de ningún otro. Si Sweet Mask muere, entonces la imagen de la asociación de héroes será severamente dañada. Y este comentario es muy importante, ya que este monstruo nos deja en claro el estatus de Sweet Mask, siendo la cara de la asociación de héroes, y aquel que trae mayor cantidad de aprecio hacia esta misma agrupación. Por lo que en caso de que este llegue a desaparecer, obviamente será un duro golpe para la asociación de héroes, y ya veremos si esto llega a ocurrir. Pero bueno, continuando con los monstruos, estos mencionan que más importante, no puedo perdonar su popularidad con las chicas, hagámoslo frente a todas sus fans, destrocémoslo y hagamos un baño de sangre, observando como los monstruos se dirigen rápidamente en contra de Sweet Mask, con el objetivo de acabar con él. Obviamente todo el público se preocupa por la aparición de los monstruos, advirtiéndole a Sweet Mask que van hacia él, con todo el terror por parte de sus fans, las cuales solo pueden quedarse a observar como estos monstruos atacan a su héroe favorito. Pero bueno, por obvias razones, las cosas no serán tan sencillas para los monstruos, ya que estos comienzan su ataque, pero Sweet Mask demuestra su asombrosa velocidad, esquivando con extrema facilidad el ataque de los monstruos, y sobre todo observamos como este comienza a cantar. Esta situación sorprende muchísimo a sus fans, que estaban muy preocupadas por la situación, preguntándose por qué está cantando, además de que al parecer esa es su nueva canción. De esta manera vemos al personal de Sweet Mask, los cuales se preguntan en qué está pensando el héroe, y dicen que si deberían hacer algo, pero el presidente responde que no, ya que él va en serio, y deben ver el brillo de sus ojos, ya que al parecer está prestando mucha atención a los monstruos, incluso mientras canta. Por lo que sí, Sweet Mask es la más viva representación del show, debe continuar, incluso si eres atacado por monstruos en pleno concierto. Sin duda alguna, algo que hay que reconocerle a Sweet Mask, es que es todo un profesional. De esta manera se nos dice que el héroe más popular, Sweet Mask, le está mostrando su interpretación incluso a los monstruos, preguntándose si no cree que está intentando resolver todo esto con su canción. Es decir, él está transmitiendo su mensaje en una canción, preguntándose si acaso cree que sus corazones podrían conectarse. Así es, Sweet Mask está utilizando el estilo de Bob Esponja, y con una canción planea derrotar a los monstruos, sencillamente épico. Obviamente después de ver lo que Sweet Mask está intentando lograr, observamos como con lágrimas en los ojos, uno de sus representantes dice, increíble, esto es un super idol. Mientras que observamos que también ahora el resto del grupo de Sweet Mask interviene para darle música a todo el asunto, diciendo que ellos también tienen que confiar en el poder de la música, comenzando ahora sí el show por completo una vez más. De esta manera observamos una escena que es tremenda, ya que Sweet Mask continúa cantando y bailando en el escenario, mientras los monstruos intentan atacarlo. Diciendo que parece como si los monstruos también le estuvieran siguiendo el paso, por lo que en este momento el público comienza a preguntarse si realmente esos no serán disfraces, es decir que todos los monstruos son falsos. De esta manera observamos como incluso Sweet Mask sujeta a uno de los monstruos para seguir bailando con él, y diciéndole bien, ahora canta. En este momento observamos que Sweet Mask está utilizando su increíble fuerza para manipular como una especie de títer al pobre monstruo, al grado de que el monstruo reconoce que debido a la fuerza de Sweet Mask, él no puede quitárselo de encima, dándose cuenta de que al parecer este no es un héroe de pura apariencia, sino que realmente tiene una fuerza sorprendente, haciendo girar a este monstruo y continuando con el baile. Obviamente el resto de monstruos están bastante furiosos, diciendo, Bastardo, actuando todo calmado, arrancaré esa sonrisa de tu cara. Si les llevo tu cabeza a la asociación de monstruos, podría hacerme un cuadro. Puedes cantar todo lo que quieras en el otro mundo. Pero obviamente todo esto es inútil por parte de los monstruos, ya que Sweet Mask tiene un control total de la situación. De esta manera Sweet Mask le dice a los monstruos que eso es peligroso, ya que si llegaran a lastimar su rostro, entonces todas sus fans estarían tristes, mostrándole a los monstruos su impactante mirada. De esta forma observamos como un monstruo reconoce que ese tipo tiene unos ojos muy lindos. Así es, parece que Sweet Mask es tan bello que incluso puede enamorar a los monstruos. Sin duda alguna, esta es una locura. Pero bueno, justamente en este momento observamos que los monstruos comienzan a aceptar su derrota, y pareciera que las cosas están a punto de terminar. De hecho el propio Sweet Mask menciona, esta pelea es inútil, espero que puedan bajar sus puños, todos ustedes escuchen bien, solo estoy pensando en una cosa. Y en este momento vemos una de las escenas más brutales y espectaculares del episodio, ya que cuando parecía que los monstruos estaban calmando, e incluso el combate se iba a detener, Sweet Mask con un solo ataque de sus brazos es capaz de rebanar a todos los monstruos, y posteriormente con una cara llena de furia dice, como se atreven a interrumpir en mi concierto, todos pagarán con su vida. Continuando con un puñetazo brutal en contra del único monstruo que había quedado con vida, y destruyéndole toda la cabeza. Sin duda alguna, un escenario totalmente sanguinario. Pero bueno, esta escena deja completamente sorprendidas a sus fans, pero a pesar de todo, Sweet Mask le sonríe, por lo que ellas dicen miren su sonrisa, que bueno, esto debe ser parte del espectáculo, mientras observamos como una lluvia de sangre de monstruo cae sobre Sweet Mask, en un escenario realmente sádico. Pero a pesar de todo, las fans de Sweet Mask son fieles ante cualquier situación, comenzando a cobrear su nombre una vez más, y diciendo que eso fue genial, es perfecto e increíble, y de esta manera culminando el concierto de Sweet Mask. Debo decir que sin duda alguna, ese debió ser un espectáculo tremendo, yo sí habría pagado mi boleto para ir a ver un concierto de Sweet Mask. Pero bueno, de esta manera, después de terminar el concierto, observamos que los representantes de Sweet Mask hablan al respecto de lo que ocurrió, diciendo que la gira de esta vez fue un gran éxito de nuevo, aunque la aparición de los monstruos fue una sorpresa. De esta manera mencionan que Sweet Mask no ha salido de su habitación, preguntándose si estará bien, a lo que mencionan que debe estar pensando en los monstruos que aparecieron anteriormente, mientras el presidente dice, deja de preocuparte, no es un área en la que podamos meternos, solo conocemos su lado idol y eso es suficiente, su lado héroe es como decirlo inaccesible. Observando como Sweet Mask se encontraba sentado en su camerino, bastante serio, y recordando una frase muy importante de los monstruos, la cual decía, si les llevo tu cabeza, la asociación de monstruos podría hacerme un cuadro. Obviamente, gracias a este comentario, Sweet Mask se percató de que existía una amenaza mucho más grande, y que él tenía que intervenir de alguna manera, diciendo, la asociación de monstruos, parece que yo también tendré que entrar en acción, revelándonos que al parecer de esta manera, es como Sweet Mask se enteró de la asociación de monstruos, y también esta es la razón por la que a final de cuentas, él asistió a esta importante misión. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo, la verdad, como dije, se me hizo bastante interesante, ya que nos muestra parte de la personalidad de Sweet Mask. De primera instancia, algo que me sorprendió, es como él decidió continuar con su show hasta el final, ya que parece ser que a pesar de que sí se toma muy en serio su trabajo como héroe, también el trabajo de idol para él es sumamente importante, al grado de que el hecho de que interrumpieran su show, lo puso completamente furioso. Pero a pesar de todo, él siempre intentó mantener la calma con sus fans, y hacer que el espectáculo fuera bueno para ellas. Sin duda alguna, Sweet Mask es un idol de respeto, y esa es la razón de que sea el héroe más popular de todos. Por otro lado, se me hizo muy interesante el detalle de que gracias a esto, Sweet Mask se enteró con respecto a la asociación de monstruos, y esta fue su motivación principal para acudir a esa misión. La verdad es que sin duda la aporte es bastante interesante, y sobre todo el hecho de que a final de cuentas, se nos dijo lo importante que es Sweet Mask para la asociación de héroes, y obviamente esto tendrá mucha repercusión al momento de que Sweet Mask desaparezca, pero bueno, ya llegaremos ahí en algún momento. De cualquier manera, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, CaboJat24, Aaron Pereira, TheLocoStip, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, AlcojoGamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.